Hola, ¿qué tal? Estas son las 5 del día en un minuto. 1. A partir de hoy puedes pagar tus contribuciones y disfrutar de grandes beneficios. Consulta la página del municipio de Oaxaca de Juárez y conoce la ubicación y horarios de las cajas recaudadoras. 2. El RIF Municipal de Oaxaca de Juárez, encabezado por la Presidenta Honoraria Bernarda González Rivas, te invita a donar en la colecta de juguetes. Juntos regalemos una sonrisa. Vende el 2 al 5 de enero de 9 a 16 horas en la Plaza de la Danza. 3. Inscríbete en los cursos y talleres de la Escuela Municipal de Capacitación Artesanal e Industrial para conocer la oferta. Consulta la página oficial de la Secretaría de Bienestar Municipal de Oaxaca de Juárez. 4. Elementos de proximidad social efectúan recorridos de prevención y disuasión en la Agencia Municipal de Trinidad de Viguera. Recuerden que la línea de emergencia es el 911. 5. La Dirección de Movilidad brinda atención en la bahía de taxis foráneos sobre periférico a la altura de la Central de Abasto para así dar protección y agilizar la circulación en la zona. Estas fueron las 5 del día. Nos vemos en la próxima.